Si el amor hace sentir hondos, y condena vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si el amor hace sentir hondos, y condena vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Hasta la sangre que hierve en mis arterias. Y el surtidor de mis chicos pesares, que hace al hombre arrastrar largas cadenas, yo te juro arrastrarlas por los mares, infinitos y negros de mis venas. Hay infinitos y negros de mis venas. sin En octubre Música Que hace al hombre arrastrar langas cadenas Yo te juro arrastrarla por los mares Infinitos y negros de mis venas Infinitos y negros de mis venas Música 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 Música